ciencia tecnología sociedad el futuro de la humanidad pende de un nuevo paradigma la revolución espectral un anticipo de los cambios en el ecosistema de innovación tecnológica y su impacto social los domingos a las 11 de la noche en onda regional de murcia la revolución espectral la revolución espectral de los cambios en el ecosistema de innovación en el ecosistema de innovación la revolución espectral de los cambios en el ecosistema de innovación en el ecosistema de innovación la revolución espectral de los cambios en el ecosistema de innovación naturales la revolución en el ecosistema de innovación funtICA la revolución beyazía cubierta una revolución sexistema de innovación a mitigar de la esa área, consola, renovar manera snubir en esta forma en la changa, entonces la revolución en la crema se shame la menciona lo Las gananías sin Gracias por ver el video. Y sin más prolegómenos, vamos a conocer esos secretos del cielo nocturno de noviembre. La revolución espectral, con Fran Escandel. Gracias por ver el video. Comenzamos esta nueva entrega de La ciudad y las estrellas cargada de eventos para el mes de noviembre de 2020. En primer lugar, demos un repaso a los planetas visibles este mes, que son todos y en condiciones relativamente buenas. A diferencia de octubre, Mercurio podrá verse casi todo el mes de noviembre, al amanecer sobre el horizonte este-sureste. Será más fácil de localizar en torno al día 10, cuando se separará hasta 19 grados del Sol. El día 13 al amanecer será facilísimo de encontrar porque se situará justamente debajo de la luna menguante, que a su vez estará por debajo y casi equidistante del brillante Venus. Sin duda, un trío digno de fotografiar para el recuerdo. Venus seguirá siendo visible todo el mes antes del amanecer, aunque perdiendo altura sobre el horizonte este-sureste según transcurran los días. Marte es visible casi toda la noche durante todo el mes, aunque irá perdiendo brillo de manera bastante evidente, hasta reducirse prácticamente a la mitad al final del mes. El día 25 se encontrará por encima de la luna creciente. Cúpiter y Saturno siguen visibles cada vez más próximos entre sí en las primeras horas de la noche hacia el suroeste. Al final del mes se encontrarán separados solo dos grados, y esta aproximación culminará el día 21 de diciembre, cuando llegarán a 0,1 grados, que viene a ser la quinta parte del diámetro de la luna. Y hablando de nuestro satélite natural, se podrá ver en conjunción bastante compacta con estos dos planetas gigantes gaseosos el día 19 de noviembre. Si estuviera despejado, sería otra gran ocasión para hacer una bonita foto para el recuerdo, aunque sea con la cámara de un teléfono móvil. Finalmente, quienes dispongan de telescopio podrán ver Urano casi en cualquier momento de la noche, porque justamente ayer estuvo en oposición, es decir, alineado con la Tierra y el Sol. Así que tenemos la mejor oportunidad de araña para observarlo. Con prismáticos y una buena carta celeste también resulta fácil de localizar en la constelación de Arias. Neptuno es más difícil de encontrar, especialmente en cielos urbanos, y requiere telescopio. Se encuentra en la constelación de Acuario, concretamente hacia el este de la estrella Cia Aquarii. En otro orden de cosas, se despedirá el mes con un eclipse penundal de luna el día 30, aunque no será visible desde España porque sucederá hacia las 11 menos cuarto de la mañana, cuando la luna llena se encuentra ya por debajo del horizonte. Los eclipses de luna se producen, como sabemos, cuando la luna pasa por el cono de sombra que proyecta la Tierra al estar iluminada por el Sol. Pero una sección transversal de ese cono muestra dos zonas bien diferenciadas. La sombra propiamente dicha y la penumbra a su alrededor. Si la luna entra completamente en la sombra, el eclipse es total. Si solo una parte entra en la sombra, el eclipse es parcial. Y si no llega a entrar en la sombra, pero sí en la penumbra, el eclipse se llama penumbral. En este caso, se apreciaría un ligero oscurecimiento de la luna hacia un lado. El mes de noviembre trae una de las lluvias de meteoros más interesantes del año, las Leónidas, que proceden del cometa 55P, más conocido como Temper-Tattel. Pueden observarse desde el día 6 hasta el 30, preferiblemente antes del amanecer. La máxima actividad está prevista entre los días 17 y 18, siendo muy favorable la ausencia de la luna. El radiante de esta lluvia se sitúa hacia la cabeza de la constelación de Leo, el León. De ahí la denominación de esta lluvia. Cada 33 años, y coincidiendo con el paso del cometa por el Perihelio, el Temper-Tattel, las Leónidas suelen llegar a convertirse en tormentas de meteoros. Esta denominación se aplica cuando la actividad es superior a 1.000 meteoros por hora. La última sucedió en 1999 y la anterior en 1966, en la que se registraron hasta 100.000 meteoros por hora. Tras cada una de esas tormentas, la actividad de las Leónidas va decayendo a medida que el enjambre de material que va dejando el Temper-Tattel se va dispersando. Para este año se esperan unos 20 meteoros por hora, en el mejor de los casos. Y hay que estar muy atentos porque son muy rápidos. Su velocidad media es de unos 71 km por segundo. Perdón, kilómetros por segundo. ¿Cabría preguntarse si merece la pena pasar un rato al fresco antes de un amanecer a mediados de noviembre para ver estrellas fugaces con estas previsiones? La respuesta es que sí, porque las Leónidas se solapan en el calendario con las Tauridas, que son en realidad dos lluvias de estrellas distintas, con una componente norte y otra componente sur. Las Tauridas del Sur se originan a partir del cometa 22P, el Enke, que tiene un periodo de 3,3 años. Es un cometa de corto periodo. Pueden observarse desde el 10 de septiembre hasta el 20 de noviembre y su máxima actividad se espera hacia el 3 de noviembre. Por otro lado, las Tauridas del Norte son fragmentos del asteroide 2004-TG10 y se extienden desde el 20 de octubre hasta el 10 de diciembre. Habitualmente, las Tauridas presentan una tasa de varia cenital de 5 meteoros por hora y son relativamente lentas, unos 28 km por segundo. Lo que las hace particularmente interesantes es que, con cierta frecuencia, los meteoroides que las producen son del tamaño de una piedra pequeña, casi como una nuez incluso, como una grava o mayores, que dan lugar a bólidos tan brillantes como la Luna y a veces dejan estelas de humo. Por este motivo, y teniendo en cuenta el calendario, a las Tauridas se las conoce también como las bolas de fuego o bólidos de Halloween. Aclaro que el concepto de bólidos se refiere a una estrella fugaz que brilla más que Venus. Para terminar por hoy, quiero mencionar una gran cantidad de noticias que se vienen publicando últimamente en diversos medios acerca de varios asteroides que se aproximan bastante a la Tierra y tienen cierto riesgo de colisión. En casi todos los casos, se trata de objetos de alrededor de 2 metros de diámetro y los potencialmente más peligrosos tienen una probabilidad de colisión inferior al 0,5%. Es evidente que un impacto de una roca de ese tamaño contra una zona poblada causaría un considerable destrozo y quizá alguna víctima, pero las zonas pobladas son una superficie muy escasa comparada con el área total de la Tierra. Además, hay que tener en cuenta que cuando entran estas rocas en la atmósfera, se suelen romper en muchos fragmentos pequeños, que a su vez se queman y se erosionan mientras caen. Por otro lado, cuando uno de estos eventos se anuncia en los medios, las distancias mínimas casi siempre van más allá de la Luna. Es raro el día que no suceda algo así, tal como muestran las efeméridas del Jet Propulsion Lab, concretamente en la web jpl.nasa.gov.calendar. Nada más por ahora. Saludos cordiales y buenos cielos. Ahora vamos a escuchar la réplica de Pris. Con Marisa Cruzado. Les proponemos un reto. Imaginen un mundo en el que aparece un virus altamente contagioso que ataca mortalmente a las personas mayores de 55 años. El gobierno, ante el aumento del número de muertos y el colapso de los hospitales, asume el mando único, declara el estado de alarma, obliga a los habitantes a permanecer confinados en sus hogares y vigila telemáticamente sus movimientos. Con el parón de la economía, comienzan los despidos y los cierres de los negocios. Se desata una devastadora crisis económica que el teletrabajo y la economía sumergida consiguen frenar durante unos meses. Mientras, los científicos trabajan en el desarrollo de una vacuna contra un virus que realmente todavía no conocen del todo. ¿Cómo creen que acaba esta historia? El escalofriante juego de imaginación que les proponemos es semejante al que realizó el escritor y periodista británico Eric Arthur Blair, más conocido como George Orwell, cuando escribió su famosa novela distópica 1984. Publicada en 1949, plantea una sociedad imaginaria en la que impera un régimen totalitario y represor cuyo objetivo es conseguir la alienación del ser humano. Este planteamiento nació de su observación de la convulsa sociedad que le tocó vivir con el fin del colonialismo británico, la aparición de los totalitarismos fascistas y estalinistas, las dos guerras mundiales y el nacimiento del capitalismo. En su novela, Orwell creó el concepto de gran hermano que desde entonces ha pasado al lenguaje común de la crítica de las técnicas modernas de vigilancia. El éxito de 1984 ha hecho que se utilice el adjetivo orwelliano para referirse a los distópicos universos totalitarios que imaginamos. El género distópico supone un interesante ejercicio de ficción que parte de elementos de la realidad que se distorsionan y se llevan al límite de su desarrollo. Durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI se ha convertido en un género de referencia en el mundo literario que salta con mucha facilidad al cinematográfico. Hagamos un breve repaso. Soy leyenda, la novela publicada en 1954 por Richard Matheson describe un mundo posapocalíptico en el que el protagonista ha sobrevivido a una pandemia provocada por una guerra bacteriológica que ha arrasado con todas las personas que había en la Tierra convirtiéndolas en vampiros. La novela ha tenido cinco adaptaciones al cine, la última en 2007, protagonizada por Will Smith. En 1963 se publicó la novela El planeta de los simios del francés Pierre Boulle. El libro describía un planeta en el que los monos están por encima de los humanos en la escala evolutiva. El film, protagonizado pocos años después por Charlton Heston, ha sido considerado cultural, histórica y estéticamente significativo por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionado para su preservación en el National Film Registry. Otro ejemplo es el cuento de la criada de Margaret Atwood, publicada en 1985. La novela describe una sociedad en la que la casa de natalidad se ha desplomado como resultado de las infecciones de transmisión sexual y la contaminación ambiental. En ese caos surge un gobierno teocrático, totalitario y fundamentalista religioso que organiza la sociedad por castas. En ellas las mujeres no tienen derecho a trabajar, leer, escribir o controlar dinero. Las fértiles denominadas criadas son educadas y preparadas para pertenecer a los hogares de los políticos. En ellos son forzadas a una violación ritualizada para que queden embarazadas. Una vez que nace el niño, son asignadas a un nuevo hogar. El estreno de la serie homónima para la televisión que ha tenido un gran éxito de público ha coincidido irónicamente con el apogeo internacional del movimiento MeToo. Ensayo sobre la ceguera del premio Nobel portugués José Saramago sigue las desgracias de los primeros infectados por un virus de origen repentino que causa ceguera. Arrastrados por el pánico generalizado, el orden social se desintegra rápidamente a medida que el gobierno intenta contener el contagio a través de medidas cada vez más represivas e ineptas. No me digan que todo esto que les cuento no les suena. Seguro que se les ocurren muchos más ejemplos. Lo preocupante, si lo piensan, es que lo único que tienen en común todas las distopías planteadas es que cualquier sociedad futura que imaginamos sea posapocalíptica o no nos pone los pelos de punta. La revolución espectral La revolución espectral con Fran Escandel Si no a través de los ojos del partido Este es el hecho que tienes que volver a aprender, Winston. Para ello se necesita un acto de autodestrucción, un esfuerzo de la voluntad. Tienes que humillarte si quieres volverte cuerdo. Después de una pausa de unos momentos prosiguió ¿Recuerdas haber escrito en tu diario ¿La libertad es poder decir que dos más dos son cuatro? Sí, dijo Winston. O'Brien levantó la mano izquierda con el reverso hacia Winston y escondiendo el dedo pulgar extendió los otros cuatro. ¿Cuántos dedos hay aquí, Winston? Cuatro. ¿Y si el partido dice que no son cuatro sino cinco? Estamos escuchando precisamente un fragmento de esa ya legendaria ese legendario encuentro entre O'Brien y Winston quienes hayáis leído la novela 1984 Y precisamente sobre este tema tan controversial que tiene que ser tratado por personas que realmente saben lo que es una distopía o lo que puede parecer o lo que puede evolucionar como algo distópico es que precisamente tenemos al invitado de esta noche y es un honor para nosotros tener aquí precisamente al Coronel Ángel Gómez de Ágreda Coronel bienvenido a la Revolución Espectral Muy buenas noches, Fran Muchas gracias Muy bien, excelente Pues ya estamos a 71 años de la de la publicación de la novela 1984 de George Orwell pero estamos a un año de la publicación de Mundo Orwell Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado que es el parte de la temática es de este libro que es del Coronel Gómez de Ágreda y vamos a hablar de ello al respecto Coronel primero porque la audiencia nuestra no solamente está en la región de Murcia y en España también nos incluso nos están oyendo nos oye una una pequeña colonia de españoles en Sydney, Australia incluso Muy bien cuéntenos quién es Ángel Gómez de Ágreda y cuál ha sido su trayectoria personal y profesional Bueno Ángel Gómez de Ágreda es un proyecto permanente es un proyecto de cosas nuevas una persona a la que le gusta aprender y que lo que lo que hace es intentar mirar siempre hacia el futuro y intentar construir cosas nuevas precisamente en ese mirar hacia el futuro es como surge el libro Mundo Orwell que pretendía adelantarse cinco o seis años a lo mejor en el futuro que podía haber y al final con la pandemia con la COVID-19 lo que ha ocurrido es que el futuro ha llegado mucho antes de lo que esperaba Soy militar del ejército del aire soy coronel estoy en activo todavía soy paracaidista fui el jefe del equipo nacional de paracaidismo allí en en Alcantarilla en Murcia piloto de transporte he sido logista tres años en Estados Unidos destinado allí y ahora soy digamos estratega estoy haciendo análisis geopolítico en el Ministerio de Defensa excelente muy bien bueno el título de su libro Mundo Orwell por ejemplo parece sugerir eso ya es casi un tono personal pero me parece sugerir la unión de dos grandes autores de hecho de distopías muy distintas uno es Aldous Huxley con Un Mundo Feliz y definitivamente el otro es George Orwell con 1984 por lo menos me lo sugiere para los oyentes que no estén familiarizados con los autores en este caso o con Orwell en este caso ¿podría explicarnos el porqué de este título y a quién se refiere y a sí mismo ¿qué significa eso de Hiperconectado? pues efectivamente de hecho el título que había sugerido yo en inglés era A Brave New Orwell's Wall que mezclaría ese Un Mundo Feliz de Huxley con el 1984 de Orwell 1984 es la novela más famosa quizás esa y Rebelión en la Granja sobre todo son las novelas más famosas de George Orwell que murió precisamente a poco tiempo de publicar el libro en 1949 y bueno es un personaje controvertido políticamente muy implicado y que nos dio esa visión de un futuro que en aquel momento parecía casi imposible de llegar un futuro en el que criticaba a los regímenes totalitarios que se dedican a vigilar a su población y que desgraciadamente hemos visto como se acerca a marchas forzadas es una visión complementaria a la que daba Aldous Huxley en Un Mundo Feliz Huxley digamos que daba una visión en color una visión amable de un futuro en el que todo el mundo está vigilado mientras que Orwell da una visión más opresiva de ese mundo es muy probable que vayamos más hacia una visión hacia la visión de Huxley hiperconectado es lo que estamos ahora lo que nos ocurre ahora mismo tenemos la capacidad para estar conectados cada uno de nosotros con quien queramos en todo el mundo pero esa saturación también de conexiones ya no es reducirnos quedarnos reducidos a nuestro barrio nos permite muchas cosas pero al mismo tiempo nos condiciona en otras por ejemplo cuando nosotros tenemos una idea un tanto rara si solamente podemos discutirla con nuestros amigos del barrio pues puede que ninguno comparta su idea pero si tenemos a 4.000 millones de personas con las que podemos hablarlo siempre encontraremos una comunidad que nos arrope con lo cual las ideas las ideas buenas pero poco aceptables pueden triunfar cosa que antes no pero las ideas malas poco aceptables también se difunden de una manera mucho más más viral entendido coronel como como funciona en este caso entre comillas el ministerio de la verdad en la obra de George Orwell y observa usted paralelismos con este esta especie de vamos a llamarle revisionismo histórico que se ha desatado muy recientemente en países occidentales especialmente el ministerio de la verdad es precisamente es el ministerio en el cual trabaja Winston el personaje principal de 1984 y que se encarga de reescribir el pasado para que el presente sea la mejor situación posible en relación con la historia que ha habido digamos como voy a hacer que el presente sea mejor que el pasado pues si el presente es el que es pues voy a hacer que el pasado sea peor de lo que era hay muchos paralelismos estamos viendo muchos paralelismos efectivamente con el revisionismo histórico este que estamos viendo ahora en las últimas en los últimos meses prácticamente pero bueno siempre ha habido un cierto revisionismo la historia siempre se ha estado reescribiendo en función de los poderosos la diferencia es que ahora no se está reescribiendo necesariamente en función de los más poderosos sino de movimientos que surgen de esa hiperconectividad pero hay otros paralelismos por ejemplo en el ministerio de la verdad se revisa también el lenguaje nosotros los conceptos los entendemos a través del lenguaje no es un concepto incluso sobre todo con los conceptos abstractos no son cosas que podamos tocar pero si sabemos lo que son porque tienen un significado para nosotros el lenguaje políticamente correcto por ejemplo ahora mismo sería una forma de desvirtuar cuáles son los verdaderos conceptos que hay detrás de los términos que utilizamos para describirlos muy bien en una de las leyendo su libro porque lo he lo he podido leer es una debo decir que es una es una maravilla de verdad hay una hay una de estas frases hechas hay un nombre cliché de estos me llamó poderosamente la atención nos podría explicar qué es el algoritmo populista lo primero muchas gracias por la opinión del libro y luego el algoritmo populista precisamente el hecho de que sea llamativo que sea un cliché en parte explica qué es es una mentira una afirmación una fake news un fake news si quieres que a la hora de intentar contrarrestarla lo que haces es hacerla cada vez más grande o sea una afirmación que lo que busca es que se hable de ese tema en realidad lo importante ahora mismo con la construcción de los relatos con la influencia no es que sea verdad o mentira lo que se dice sino de qué se habla lo importante es qué temas pones sobre la mesa el algoritmo populista es una afirmación que ofende tanto que tienes la obligación de salir al paso de ella de intentar contrarrestarla y con eso lo que haces principalmente es que se hable más de ella eso ocurre muchísimo últimamente sobre todo en política cuando tienes que salir al paso de una afirmación de una calumnia y lo que haces es acabar perdiendo prestigio porque ya ha quedado sembrada la duda efectivamente y hablando de algoritmos vamos a escuchar esto que parece que es un algoritmo escuchemos tardas mucho en aprender Winston dijo Brian con suavidad no puedo evitarlo balbuceó Winston cómo puedo evitar ver lo que tengo ante los ojos si no los cierro dos y dos son cuatro algunas veces sí Winston pero otras veces son cinco y otras tres y en ocasiones son cuatro cinco y tres a la vez tienes que esforzarte más no es fácil recobrar la razón volvió a atender a Winston en el lecho las ligaduras volvieron a inmovilizarlo pero ya no sentía dolor y le había desaparecido el temblor estaba débil y frío excelente dos más dos es cinco coronel en dos mil diez un blogger llamado David Roberts acuñó el neologismo o nuevo término que en español se lee como la política de la posverdad que sería una especie como sería una cultura política en la cual la política es decir la opinión pública y la narración en los medios están prácticamente desconectados de las políticas o normas o sea la sustancia de la legislación lo que el profesor Derrick Decker llamaría bajo la piel de la cultura vamos a decirlo así ¿cuál es la diferencia entre noticia falsa y falsa noticia? porque le he oído hablar en alguna conferencia de esto y es fascinante en realidad bueno todas las conversaciones que estamos oyendo los audios que estamos oyendo tienen lugar en la habitación 101 una habitación de torturas y me estaba recordando ahora a la frase de Groucho Marx de señora a quien va a creer usted a mí o a sus propios ojos en realidad cada vez tenemos más difícil creer a nuestros propios ojos sobre todo con la inteligencia artificial capaz de modificar la realidad que percibimos ¿no? la diferencia entre una noticia falsa y una falsa noticia una noticia falsa es una noticia que contiene falsedades pero como he dicho antes tampoco es tan importante si lo que se dice es falso o verdadero lo importante es el control del relato por lo tanto una falsa noticia es un relato que no es una noticia pero que se hace pasar como noticia con la idea de influir es como como la sección de editorial de un periódico que es una opinión trasladado a la página de nacional o a la página de economía o a la página de deportes estamos colocando una opinión como si fuera una noticia y por lo tanto estamos mintiendo en cuanto a la calidad informativa que tiene ese relato esa es la verdadera el verdadero arma que estamos utilizando o que se está utilizando ahora mucho más que el mentir el simplemente desinformar atribuyéndole características de verdad a algo que es una mera opinión correcto sería algo así como malinformar o desinformar correcto efectivamente que no es lo mismo exactamente una cosa es simplemente equivocar y otra cosa es influir negativamente engañar lo que sería en castellano el engañar el decir lo contrario de lo que se piensa para llevar a la otra persona a una conclusión distinta de la que extraería normalmente en el contexto de la transformación del mercado laboral mediante la automatización y robotización me disculpáis el palabra en el capítulo del ministerio de la educación en su libro usted va a hacer referencia a otras dos leyes de la robótica que deben añadirse a las tres originales de Isaac Asimov aunque ha habido candidatas a una cuarta posterior pero bueno ¿cuáles son y por qué son importantes para el futuro muy cercano de las personas? Bueno las tres leyes de la robótica son muy conocidas el robot no matará o no hará daño a una persona el robot no hará no se hará daño a sí mismo y evitará que una persona sufra daño si puede evitarlo pero la cuarta y quinta efectivamente hay otra hay otra versión de cuarta pero vamos a las que me refiero son dos que dicen que los robots siempre tienen que revelar que son robots que no son humanos eso es tremendamente importante porque tendemos a atribuirle forma humana a los robots que construimos lo cual los hace efectivamente más simpáticos más fácil hablar con ellos para tema de cuidados de personas con algún tipo de necesidad de afecto o bien de ayuda física siempre es más fácil tratar con alguien con algo con apariencia humana pero por otro lado lo que hace es engañarnos con respecto a la verdadera naturaleza de con quien estamos hablando de quien está tomando esas decisiones serían como los replicantes de Blade Runner en este caso los replicantes tendrían la obligación de identificarse como replicantes cada vez que hablamos con ellos y la otra es incluso todavía más importante los robots tienen que ser siempre capaces de explicar los procesos de toma de decisiones que hacen es decir que no puede haber una caja negra en la que toman las decisiones no podemos programar algo que no sepamos que resultado va a dar podemos optimizar los procesos hacerlos más rápido pero no que se tomen decisiones que nosotros no sabemos de dónde han salido porque si no estamos perdiendo el control sobre el resultado que estamos obteniendo con una herramienta nuestra sería lanzar monedas al aire a ver si sale cara o club cada vez que actuamos con un robot eso le llamamos en el sector le llamamos a eso el problema de la reproductibilidad reproductibilidad en español me parece que es así como se traduce se está hablando de explicabilidad de los algoritmos por ejemplo reproductibilidad sería que el mismo proceso va a dar lugar al mismo resultado cada vez en inteligencia artificial se habla mucho de explainability de explicabilidad del algoritmo es decir que el algoritmo sea comprensible al ser humano evidentemente no en tiempo real pero que sepas el razonamiento que está siguiendo exactamente pues bien a la vista pululan por una parte agentes de desinformación y propaganda ahora mismo se me ocurren las múltiples y coloridas teorías de la conspiración por ejemplo sobre la tecnología inalámbrica de quinta generación 5G o esto de la pandemia que no es pandemia sino es plandemia algo de esto por una parte por la otra parte una narrativa de los medios establecidos que están en este momento son objeto de un serio cuestionamiento por su credibilidad en su libro usted menciona la adopción de entre comillas conductas higiénicas para el mundo online que puede hacer un ciudadano de a pie para por lo menos mitigar los efectos de esta llamémosle infodemia y como se sobrevive en un mundo Orwell bueno lo que está claro creo que la última la última pista que doy la última regla que doy es que no se busquen soluciones únicas o soluciones simples a problemas complejos ni soluciones permanentes este es un problema complejo entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que existen de que estamos saturados de información de que hay muchísima información interesada que no que no está reflejando la realidad la solución por intentar simplificarla lo más posible sería esforzarnos personalmente es decir dejar de permitir que sean otros los que nos proporcionan la información los que nos proporcionan la seguridad dejar de pensar que la tecnología a golpe de un clic va a solucionar todos nuestros problemas no si algo soluciona tus problemas si algo te proporciona la información si algo proporciona tu seguridad al final tu seguridad tu información y tu problema está en manos de ese alguien que te lo está solucionando luego la única forma de ser realmente libre es mediante el esfuerzo personal en alcanzar la verdad en alcanzar la libertad eso se consigue por ejemplo con respecto a la información pues si yo quiero saber qué significa higiénico se lo puedo preguntar a Google y Google me dirá qué significa higiénico Google me dará 200.000 entradas de qué significa higiénico pero en la primera página aparecerán 10 de tal manera que yo tendré esas 10 normalmente para decidir qué significa higiénico si yo investigo por mi cuenta qué significa higiénico tengo más probabilidades de llegar por distintas vías a la verdad que preguntándole solamente a Google claro por contrapartida tendré que esforzarme mucho más en llegar a esa definición correcto en su libro Mundo Orwell hace usted en mi opinión nuevamente una brillante referencia sobre la gobernanza en la red y la gobernanza de la red lo cual por cierto me recuerda también a las consideraciones históricas que hace el profesor Neil Ferguson en su más reciente obra ¿a qué se refiere con estas dos afirmaciones o estas dos frases? yo entiendo internet entiendo el ciberespacio entiendo el mundo digital en una doble vertiente por un lado como una herramienta y por otro lado como un mundo que estamos construyendo y en el cual estamos viviendo y durante la pandemia especialmente durante el confinamiento ha sido yo creo que especialmente evidente que era así no podíamos salir de casa y todo nuestro mundo nos llegaba a través de pantallas entonces tenemos que regular por un lado el funcionamiento de la herramienta de las redes como tal sería la gobernanza de la propia red el decidir qué protocolo sigue si hay neutralidad o no hay neutralidad en la red y después una gobernanza en la red que afectaría a nuestra vida dentro de internet dentro del ciberespacio a nuestras actividades dentro del ciberespacio por eso creo que es importante distinguir entre la parte de herramienta y la parte de ecosistema en el cual estamos viviendo nosotros correcto sabiendo que ya la antigua predicción de Francis Fukuyama en su obra El fin de la historia y el último hombre y a la vista de la transformación digital de los procesos en y de la gobernanza política aunque prefiero llamarlo disrupción tecnológica coronel ¿cuál sería un nuevo contrato social ideal para las democracias liberales de occidente? Es complicado porque hay que salirse del paradigma actual las democracias están basadas precisamente en la individualidad en el valor en el valor del individuo en el valor de la persona al contrario que los regímenes orientales que entienden mucho mejor la colectividad el problema que tiene la red es que curiosamente habiéndose inventado en occidente se identifica mucho más con el carácter colectivista de oriente de los países de China entonces el nuevo contrato social sería volver a poner al usuario al individuo en el centro o sea un renacimiento un nuevo humanismo en el cual el ecosistema no condicionase al humano sino que le permitiese seguir siendo humano dentro de ese nuevo entorno no sería tanto una invención de algo nuevo como una vuelta a un humanismo dentro de este ecosistema distinto ese ecosistema digital que decíamos antes que sería la parte de nuevo mundo que hemos creado aparte de la herramienta correcto bueno coronel y para ir finalizando cuál es cuéntenos cuál es su siguiente paso profesional además además por cierto le deseamos todo el éxito del mundo en su futura disertación doctoral y y si además tiene un futuro libre entre manos pues muchas gracias efectivamente quiero entregar ahora a final de año a primeros quiero entregar ya mi tesis doctoral sobre la ética de la inteligencia artificial este es este es mi primer mi primer objetivo y principal objetivo profesionalmente ahora como decía antes soy un permanente proyecto me entiendo como un permanente proyecto mi siguiente objetivo es precisamente ir a hacer un curso sobre estrategia y geopolítica y seguir aprendiendo un nuevo libro si me gustaría efectivamente completar la parte que se me ha quedado fuera en mundo Orwell hay entre todas las revoluciones digamos exponenciales que estamos viviendo tenemos la pandemia desde luego tenemos el mundo digital y hay otra que es tremendamente importante que es el cambio climático que también aparece como exponencial como que apenas la ves llegar y de repente empieza a crecer y se te va de las manos entonces me gustaría terminar no me cabía ya en el libro me gustaría terminar con ese futuro medioambiental ese futuro en el cual trataría no ya del mundo digital sino del mundo físico en el que estamos y de su evolución ecológica o medioambiental excelente pues cuando cuando se haga ya cuando haga usted la disertación y quiera hablarnos sobre ética e inteligencia artificial aquí tendrá las puertas abiertas estaremos encantados de recibirle estaré más más que más que dispuesto y desde luego agradecerte agradeceros muchísimo el haberme tenido la verdad es que la entrevista fabulosa me lo he pasado muy bien muchas gracias pues bien estimados clientes para seguir el trabajo del coronel Ángel Gómez de Ágreda podéis seguirle en Twitter en este caso en arroba Ángel G de Ágreda todo junto o en arroba AGDA mundo o también en su sitio web ángelgómezdeágreda punto com coronel muy buenas noches un honor tenerle aquí y hasta la próxima muchísimas gracias hasta la próxima y cuídense gracias O'Brien se detuvo en seco como si hubiera oído el pensamiento de Winston su ancho y feo rostro se le acercó con los ojos un poco entornados y le dijo estás pensando que si nos proponemos destruirte por completo para qué nos tomamos todas estas molestias que si nada va a quedar de ti qué importancia puede tener lo que tú digas o pienses verdad que lo estás pensando si dijo Winston O'Brien sonrió levemente y prosiguió te explicaré por qué nos molestamos en curarte tú Winston eres una mancha en el tejido una mancha que debemos borrar no te dije hace poco que somos diferentes de los martirizadores del pasado no nos contentamos con una obediencia negativa ni siquiera con la sumisión más abyecta la revolución espectral con Fran Scandel ¡Gracias! 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 No están bien nos dice The Offspring Hace ya 71 años de la publicación de la novela 1984 por George Orwell una obra que todo el mundo debería leer yo mismo recomiendo que luego de leerla también lo hagáis con Un Mundo Feliz de Aldous Huxley que es anterior a Orwell vais a poder observar dos caras del Estado cuando logra un poder absoluto que aplicados a nuestra época y contexto se puede acentuar más y es que si los cimientos de una casa no están suficientemente reforzados es susceptible de ser derribada hay una idea aceptada de que la revolución digital tiene como consecuencia la descentralización y en muchas formas esto es correcto no obstante la inteligencia artificial en manos de unos pocos agentes refuerza la centralización del poder este último caso es el de China como ya hemos oído a nuestro invitado el coronel Gómez de Águeda que es un caso Orwelliano y el primero puede ser el más occidental que es el Huxleyano hay dos conceptos en geopolítica un tema sobre el cual nuestro invitado de esta noche es un prestigioso y reconocido analista me refiero a estos dos conceptos que se conocen en español como poder duro y poder blando el primero es imposición el segundo es persuasión y sobre este poder blando aplicado a la transformación digital y digitalizante o también disrupción tecnológica en la sociedad se puede decir que es la manera de operar este ha sido el enfoque uno de muchos desde el cual explorar el libro Mundo Orwell que personalmente yo recomiendo lo sabemos en la un tradicional clasificación del conocimiento humano no se concebía académicamente hablando la mezcla mucho menos la afición de las ciencias sociales y las ciencias computacionales los avatares de una sociedad observadas desde la lectura procesamiento análisis conocimiento e implementación de datos de cifras que ofrecen una ventana sino un observatorio con visión 360 grados si hay mucha más inteligencia colectiva en estas mediciones y hasta quirúrgicas soluciones para muchos problemas España así como en otros países en lo que no ha habido ni hay una cultura de la seguridad es donde es más fácil sembrar el germen del gran hermano ese meme introducido por George Orwell en la mente colectiva y que ha permanecido como elemento cultural en casi todas las sociedades tecnológica y o económicamente sofisticadas del mundo en el cual no hay ningún primero o tercer mundo términos de otra época nuestros gobiernos son más reactivos que proactivos y por ello se actúa con poca inteligencia y se cae fácilmente en el abuso desde la perspectiva del individuo de cómo sobrevivir a y en un mundo hiperconectado sobre el que no hay ni puede haber vuelta atrás debemos primero informarnos adecuadamente cuestionar inteligentemente ejercer la autonomía y la responsabilidad en un mundo de constante y hasta catastrófica transformación de participar en la revolución evolutiva en la revolución espectral os dejo aquí con una cita de Edward Osborne Wilson un biólogo estadounidense cuyo concepto de sociobiología generó una de las mayores controversias científicas del siglo XX cito el verdadero problema de la humanidad es el siguiente tenemos emociones del paleolítico instituciones medievales y tecnología propia de un dios y eso es terriblemente peligroso gracias gracias al coronel ángel gómez de ágreda por enseñarnos tanto esta noche recordad su libro mundo orwell manual de supervivencia en un mundo hiperconectado gracias a marisa cruzado por su distópico análisis en nuestra sección la réplica de pris buenísimo a pedro andanuche de la agrupación astronómica de la región de murcia por participar en nuestra sección la ciudad y las estrellas así como nuestro amigo el compositor jose luis ben yoch esta noche en los controles el maestro mariano saez y también quien nos agradece vuestro anfitrión frank escándel mariano saz Esta ha sido la Revolución Espectral con Fran Escandel. Descarga gratis este y todos los audios de la Revolución Espectral desde las redes sociales del programa o desde Spotify. Ciencia, tecnología, sociedad y futurismo, aquí en Onda Regional de Murcia. Este programa por las lecturas de la Revolución Espectral desde las enseñanzasar a la Revolución Espectral en la americanización Espectral en la Casa de la Comunería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!